Hola a todo el mundo, estamos en un nuevo vídeo I Welcome On Zombies Vol. 0 y vamos a contar otras mini historias pero antes de nada, antes de darle a iniciar el juego muchas gracias a EPF por traducir el juego que lo he leído, ahora según he abierto aquí traducido por EPF, pues muchas gracias EPF se agradece un montón porque gracias a ti aparte de tener serie, veo esta novela visual que tanto me gusta iniciemos el juego y vamos a por la cuarta mini historia que es Rooftop Camping Camping en el techo, algo así, porque rufes el tejado algo así, ¿no? veamos a ver de qué va Quiero hacer algo civilizado Yusuke se quedó perplejo ante la repentina declaración de Mitsuki me di cuenta de que nos han dejado atrás y me di cuenta de que centrarnos en sobrevivir es nuestra máxima prioridad pero la vida es algo más que solo vivir se lo escucha alto hablar, ¿eh? ¿no podrías leer un libro? espérate, ¿lo puedo yo esto? ajustes sonido pero por ahí está algo más bajito voy a volver ahí estamos ¿nos podrías leer un libro? ¿no podrías leer un libro? Mitsuki agachó la cabeza pero todo lo que tenemos son libros sobre cosas como la identificación de plantas comestibles era cierto yusuke solo había traído libros que ayudarían a la supervivencia junto con guías sobre electricidad y fabricación no era precisamente una lectura de placer ¿entonces qué? ¿quieres que te busque un cómic, una novela o algo así? bueno no tiene que ser quiere decir los leería con gusto, sí pero dado como están las cosas no puedo pedirte algo exacto Mitsuki se tropezó con sus palabras estaba atrapada entre sus ansias de diversión y la necesidad de sobrevivir yusuke asintió puedo hacerlo ¿eh? ¿lo dices en serio? quiero decir no es que quiera leer un cómico o algo así solo que la cultura es importante, ¿sabes? he dicho que lo haré los ojos de Mitsuki brillaron unos días después cuando yusuke regresó de su excursión trajo varios cómics junto a los suministros habituales Mitsuki se alegró mucho pero se le cayó la cara al ver los títulos todos ellos eran de temática de supervivencia al aire libre uno de ellos trataba sobre un grupo de alpinistas que se enfrentaban a una cordillera aún inexplorada otro trataba de personas que intentaban sobrevivir tras naufragar en una isla desierta eran el tipo de libros que te enseñaban trocitos de supervivencia mientras los leías trataban sobre algo demasiado delicado en esa situación para que fuera un entretenimiento el rostro de Mitsuki se nubló estos cómics son algo que tú elegirías para leer no es que me hayas hecho algo espérate no es que me hayas hecho alguna petición la civilización murmuró Mitsuki con desazón pero cuando se reunió con ella el día siguiente Mitsuki estaba de un humor muy diferente el camping es genial oh estaba totalmente equivocada nunca había leído algo así pero resulta que es muy bueno el de las chicas que van de camping es genial al parecer había cambiado de opinión aunque con la vida tan aburrida que llevaba cualquier ruptura de la monotonía probablemente le aportaría mucho disfrute pronto nos trasladaremos al centro de actividades al aire libre, ¿verdad? puede que necesitemos un equipo de acampada cuando lleguemos allí ¿vas a conseguirlo? en realidad ya lo he hecho oh Mitsuki parecía angustiada hasta que se ofreció a enseñarle el equipo de acampada momento en el que se iluminó la cara el techo del supermercado era de hormigón en bruto no era el lugar más atractivo las hojas y la basura arrastradas por el viento se amontonaban en las esquinas normalmente solo se utilizaba para secar la ropa pero ese día se había convertido en un campamento temporal vale, vale, que se van de acampada al tejado lo que yo había más o menos traducido vaya, los sacos de dormir realmente se reducen a casi nada dijo Mitsuki mientras levantaba uno había sido aplastado y luego enrollado como una estera ayuda a levantar esta carpa de una vez muy bien los dos intentaban montar una gran tienda de campaña diseñada para que la usara toda una familia normalmente habría que clavar clavijas en el suelo para asegurar la tienda pero el techo de hormigón presentaba un problema en lugar de ello utilizaron piedras pesadas para las esquinas y luego ataron la tienda a la maquinaria de la azotea para asegurarse de que no se volara terminaron el trabajo colgando una lona y extendiendo una lona para protegerse del viento el aspecto era medio decente cuando terminaron como el dinero ya no era un problema Yusuke había tomado la tienda más elegante que pudo encontrar sin embargo, el gran tamaño de la misma hizo que tardara mucho tiempo en montarse Puede que me haya pasado un poco Quizá deberíamos haber optado por un modelo más sencillo en plan una igrú y banquechutan Mitsuki sonrió con ironía Al parecer había estudiado como montar una tienda de campaña por lo que su ayuda había hecho que todo saliera bien Sus hermanos, absolutamente encantados corrieron directamente al interior Era lo suficientemente espacioso como para que 4 o 5 personas durmieran cómodamente en su interior a la vez Lo siguiente es la comida entonces Bien Yusuke para ser exacto no había aceptado montar un campamento en el tejado para complacer a Mitsuki Era más bien para que cuando llegara el momento ya supiera cómo montarlo todo La electricidad, el agua y todas las demás necesidades de la vida en el supermercado acabarían dejando de funcionar Tenían previsto trasladarse al centro de actividades al aire libre antes de eso Pero quién podría decir si se verían obligados a acampar fuera en algún momento Así que ese fue un ensayo para asegurarse de que nadie entrara en pánico si llegara el momento Mitsuki había demostrado ser muy útil cuando se trataba del lado inteligente de las cosas No solo había leído los cómics sino también la mayoría de los manuales de instrucciones y folletos de recursos que Yusuke había traído consigo Utilizaban un quemador de gas y un horno holandés para hacer la cena También fue la primera vez que pudieron probar los utensilios para acampar al aire libre y el arroz instantáneo que solo necesitaba agua antes de estar listo para comer Mitsuki parecía estar disfrutando del trabajo Si encuentras más libros podrías traérmelos He leído todos los que tenemos Ya, eres un pequeño ratón de biblioteca ¿Alguna petición esta vez? No tienen por qué ser solo cómics dijo Mitsuki con una pizca de vergüenza También puede ser un poquito más explícita Le puede decir Mira, me gustaría una novela de fantasía o una novela de aventura o algo así Yo antes que leía, por ejemplo, muchas novelas de fantasía Novelas largas Libros tochos Libros de 400, 500 y 800 y hasta mil hojas Libros gordutes de fantasía De fantasía en plan Señor de los Anillos Harry Potter Y luego ya cosas de... Ay, ahora no me sale De cuentos de Terramar No, cuentos de Terramar es también Tolkien Joder, el elfo oscuro y cosas de esas Es que me leí muchos libros en la época Pero muchísimos libros Y es que ni me acuerdo Venga, seguimos Una vez terminada la cena Volvieron a bajar al tercer piso Todos mataron el tiempo a su manera Antes de volver al tejado por la noche Después de poner a los chicos a dormir dentro de la tienda Yusuki y Mitsuki se sentaron fuera Ya que tenían la oportunidad Querían revisar y probar todas las herramientas Encendieron el fuego en la pequeña barbacoa portátil Se sentaron en las sillas plegables Y añadieron café al agua viviendo Solo después de tener sus tazas en la mano Se fijaron en que el cielo sabía Que había sobre ellos Ah, todo lleno de estrellas, todo bonito Oh, wow Innumerables estrellas tachonaban el cielo Desde los deslumbrantes Desde los deslumbrantes Unos de magnitud Hasta los más tenues cincos y seises Un tesoro de joyas estelares brillaba desde arriba Esto es que no lo termino de entender Deslumbrantes Digo yo que sea Desde las estrellas de una magnitud Hasta las más tenues cinco y seis Es que esto No sé lo que es esto O sea, esto de aquí No sé lo que significa Desde los deslumbrantes Me imagino que sean las estrellas Nunca he visto un cielo así Es realmente asombroso Yusuke dio una opinión sincera Tampoco había visto nunca tantas estrellas En el tiempo que llevaba en la ciudad Los cielos se habían vuelto mucho más claros No había fábricas en funcionamiento Desde la pandemia Ni gases de escape en los coches En unas pocas décadas La atmósfera podría volver a estar como nueva Durante un rato miraron en silencio Hasta que Mitsuki hizo una pregunta ¿Sabes algo de constelaciones? Nada Yo tampoco me interesé nunca por ellas Pero ahora desearía haberlo hecho ¿Eh? ¿Por qué? Mitsuki murmuró en su respuesta Antiguamente la noche significaba Que todo estaba muy negro, ¿no? No había televisores Y no podías leer libros Todo lo que podías hacer era dormir Deben haberse habido momentos En los que la gente se sentía demasiado incómoda O algo así para dormir Y Imaginé que probablemente Las constelaciones surgieron así Cuando no podías dormir Mirabas al cielo E intentabas encontrar constelaciones Y luego recordabas las historias Que habías oído sobre ellas Pero como solo podías confiar en tus recuerdos Las historias que te venían a la mente Solían ser borrosas o inexactas Pero De nuevo Eso también era divertido Como si estuvieras creando tu propia historia Yusuke consideró la posibilidad De burlarse de Mitsuki Por lo inusualmente habladora Que estaba siendo Pero vi una tristeza en sus ojos Y decidió permanecer en silencio Me he divertido mucho acampando hoy Lo digo en serio Sus palabras eran serias Pero tendremos que dejar este lugar dentro de poco ¿No? Eventualmente sí No podemos quedarnos aquí para siempre Es triste Hemos logrado mucho aquí Tendremos que volver a hacerlo en las montañas Estaremos viviendo en el centro durante un tiempo, ¿verdad? La ayuda podría llegar eventualmente Si lo hace Entonces tendremos que irnos Y volver a otro lugar Se siente como si estuviéramos huyendo todo el tiempo Mitsuki se quedó mirando las llamas danzantes ¿Crees que finalmente encontraremos algún lugar? ¿Para qué? ¿Algún lugar seguro? Un lugar tranquilo ¿Quién sabe? Ni siquiera sabían si quedaban en lugares seguros Como mínimo Era poco probable que las cosas volvieran a ser como antes Mitsuki ahogó un sollozo y continuó Lo siento Hoy ha sido muy divertido Pero cuando pienso en el futuro No puedo evitarlo Agacho la cabeza Nunca pensé que el mundo acabaría así Quiero volver a como eran las cosas No me importa la aburrida que sea mi vida Con tal de poder pasar cada día sin el miedo constante ¿Por qué las cosas resultaron así? Yusuke se quedó mirando el fuego Mientras pensaba en cómo responder Creo que algo similar podría haber ocurrido antes de todo esto De todos modos ¿En serio? Mitsuki parecía sorprendida La gente muere en accidentes O por enfermedad todo el tiempo Nadie sabe cuándo va a morir Y nadie sabe lo que le depara el futuro Todos creemos que tenemos el control Pero es solo una ilusión Bueno Supongo que tienes razón Yusuke continuó Por ejemplo Podría morir mañana ¿Eh? Mitsuki levantó la vista con ansiedad Es solo un ejemplo Pero digamos que pasa algo Y no vuelvo aquí ¿Qué harías entonces? ¿Yo? ¿Y si te separas de tus hermanos y acabas sola? Tendrías Todavía tendrías que seguir Hasta que llegue tu hora Vivir es algo que se hace solo Nadie puede estar ahí para ayudarte al 100% de las veces Mitsuki agachó la cabeza No podría hacerlo Como he dicho Podría haber ocurrido antes de que el mundo acabara así Podrías haber perdido a tu familia Y haberte visto obligada a vivir sola Incluso si pudieras volver a como eran las cosas Podrías acabar muerta en un accidente de tráfico al día siguiente Lo que sucederá Sucederá Hostia Yo soy de los que piensa de esa manera Me han ocurrido tantas pequeñas desgracias Porque realmente no he tenido una mala vida Pero bueno Me han ocurrido tantas pequeñas desgracias Que yo la vida ya la dejo fluir Y esto es lo que quiere decir aquí Yusuke en estas palabras Es en plan Deja todo fluir El volver atrás no tiene solución Lo que ya hemos vivido Ahí seguirá Mitsuki se quedó pensando un rato Y luego sacudió la cabeza Me acabo de abrigar Que estoy Tan pronto tengo frío como toca Lo estamos un día de so raros No es tan sencillo No es tan racional Murmuro Pero tienes razón Pensaba que las cosas ya estaban lo peor que podían estar Pero al menos No estoy sola Al parecer Mitsuki se dio cuenta de algo Y levantó la cabeza Ella miró fijamente a Yusuke y dijo Me doy cuenta de que probablemente no sea el caso Pero ¿Me estabas consolando para que me calme? Supongo Sí, claro Por supuesto Mitsuki sonrió con ironía Cuando la conversación se calmó Yusuke se levantó de la silla Hora de acostarse De acuerdo Estaré despierta un poco más ¿Quieres un libro sobre constelaciones? ¿Eh? La próxima vez traeré algunos libros Eso me parece muy civilizado Oh, sí Por favor Sería útil si pudieras calcular las direcciones a partir de las estrellas Como solían hacer los marineros Esa es tu idea de civilización, ¿eh? Yo creo que más de civilización es idea de supervivencia Su sonrisa era la mitad de satisfacción Mitad desasperación Yusuke devolvió una mirada un momento Y luego entró en la tienda Mitsuki se quedó fuera un rato Incluso después de meterse en el saco de dormir Cuando empezaba a sentir sueño Ella también entró en la tienda Y se metió en el saco de dormir junto al suyo La tienda se llenó de calor humano Escuchando el débil sonido del fuego que crepitaba afuera Yusuke se sumió en un tranquilo sueño Pues ahí tenemos otra más Mira, esta ha sido un poquitito más cortita Pero muy interesante Son pequeñas mini historias La verdad que muy interesantes Y dan a veces cosillas que pensar Te van dejando tus cosillas A mí me está gustando mucho, ¿eh? Y espero que a vosotros también Y si es así Nos vemos en el capítulo de mañana Mañana el quinto capítulo Y ya vamos luego el lunes a por el sexto Así que muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por ver el vídeo Si os ha gustado Like, manita arriba A suscribirse Bla, bla, bla Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!